El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Hola, qué tal, buenas noches. Aquí comienza toda la información económica en CB Noticias. Regular las tarifas amenaza la inversión en los servicios públicos. Los gremios de los sectores de la energía eléctrica y gas dijeron que se afectaría la prestación y solicitaron que se respete la institucionalidad y que se tomen las decisiones técnicas. Los gremios de los sectores de energía eléctrica y gas en el país advirtieron sobre los riesgos que implica el polémico anuncio del presidente Gustavo Petro que asumirá temporalmente las funciones de control y políticas generales de administración de servicios públicos a cargo de las comisiones reguladoras. Detallaron que ante esta situación probablemente se verán afectados los proyectos que permitirán al país avanzar en el proceso de transición energética, lo que perjudicaría a todos los colombianos. Para los gremios es fundamental garantizar la seguridad jurídica que permita contar con las reglas razonales y estables y mantener la independencia de los entes de regulación para asegurar la confiabilidad de los sistemas y, por tanto, de los servicios de electricidad y gas natural, evitando situaciones que pongan en riesgo la prestación continua de los servicios debido a la toma de decisiones sin el suficiente soporte técnico. Se dispararon las tasas de interés y la de usura quedó en 45,27%. En febrero del año pasado la tasa de usura estaba en 27,45% y el interés bancario corriente en 18,30%. Para febrero las tasas del sector financiero se dispararán a máximos históricos, pues la tasa de usura que estará vigente será del 45,27%, mientras que el interés bancario corriente para este mismo mes será del 30,18%. La Superintendencia Financiera de Colombia certificó que la tasa de usura que aplica para la modalidad de crédito de consumo y ordinario se situó en 45,27% efectivo anual, lo que representa un aumento de 201 puntos si se compara con la que estaba vigente en enero del 43,26%. En cuanto al interés bancario corriente efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario vigente en febrero será del 30,18%. En febrero del año pasado la tasa de usura estaba en 25,45% y el interés bancario corriente en 18,30%. Desde la Andi aseguraron que Barranquilla se convirtió en la ciudad más atractiva en la región Caribe para la inversión extranjera. En los últimos cinco meses varias empresas trasladaron su sede hasta esta ciudad generando empleo de calidad. De tres empresas más que hoy en día están ubicadas en esta zona franca exportando hacia Estados Unidos que se vinieron también del Asia. Una de muebles, que produce muebles para los hoteles Marriott en Estados Unidos y para todo el sector de cruceros en los Estados Unidos. Hay otra empresa que produce los tanqueros para el refueling de todos los aviones exportando a una gran cantidad de aeropuertos en los Estados Unidos. Esto muestra que se cree en la ciudad de Barranquilla, que en la ciudad de Barranquilla hay oportunidades y que la ciudad de Barranquilla está lista para atender a cada uno de estos empresarios que piensan en una mejor oportunidad. Desde Analdez calificaron como positivo el cierre del año anterior en materia de exportación en Barranquilla, especialmente en el carbón. Hemos podido tener cifras importantes a noviembre, que es lo que presentan los resultados del DANE, muy similares a los del año 2012, donde después de la pandemia y el agotamiento que sufrió la economía mundial, pues hemos podido resarcirnos allí. Y hay que importar, hay que reconocer que esas cifras van de la mano del sector minero energético. Y hay que reconocer que las actividades o las circunstancias que se vieron a nivel internacional perjudicaron enormemente, pero también ayudaron muchísimo al precio del barril del petróleo y del carbón. El dólar abrió al alza y alcanzó los 4.587 pesos con 61 centavos en promedio, 39 pesos con 11 centavos más, frente a la tasa representativa del mercado y el peso colombiano se ubica entre las monedas más devaluadas de América Latina. El dólar abrió de nuevo con un repunte a pocos días de la subida de las tasas por parte de la Reserva Federal. Este lunes, el dólar abrió a 4.587 pesos con 61 centavos en promedio, lo que significa que creció 39,11 pesos frente a la tasa representativa del mercado, que para hoy se ubicó en 4.548 pesos con 50 centavos. La divisa estadounidense continuó al alza luego de una jornada del viernes en que frenó una semana de caídas consecutivas moderadas que lo aproximaron al piso de 4.500 pesos. Los analistas también reaccionaron su subida del viernes al anuncio del cambio del liderazgo en Ecopetrol. Y ya para finalizar las cifras, hoy les hablaré de las remesas en el 2022 que crecieron más de 800 millones de dólares y llegaron a los 9.429 millones de dólares. Vemos los ingresos de las remesas y el año, las cifras en millones hasta el mes de diciembre. En el año 2019, las remesas en el país alcanzaron los 7.086 millones de pesos. En el 2020, 6.908 millones. En el 2021, 8.597 millones. Y el año anterior, 9.400 millones de pesos.